Pensamientos Y la fragancia que yo la quiero Que no la puedo olvidar Que ella vive en mi alma Amba y vive así Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Anda pensamiento mío Dile que yo la veneno Dile que por ella muero Anda y vive así Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí ¡Gracias por ver! Anda pensamiento mío, dile que yo la veneno Dile que por ella muero, anda y dile así Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí